bienvenida a todas las personas conectadas a esta conferencia de prensa webinar, especialmente a las mamás y a los papás y a las familias que están ahorita en Veracruz conectadas en una manifestación pacífica exigiendo justicia y atentas a la presentación de este informe al cual vamos a hacer referencia. Quiero dar la bienvenida a nuestra querida colega Lucy Díaz, quien es la titular directora del colectivo El Solecito, que están también, las mamás le están dando un caluroso aplauso Lucy, allí están dándote la bienvenida, muchas gracias a las mamás del colectivo El Solecito que están allí en Veracruz. Y también a Jimena Reyes, quien es parte de la Federación Internacional de Derechos Humanos, quien se encuentra conectada desde la ciudad de Bruselas. Vamos a hacer una breve presentación del informe que estamos dando a conocer el día de hoy, es el informe que tiene que ver con la situación relacionada, con las desapariciones forzadas, con la impunidad que prevalece y que se denomina hasta encontrar las desapariciones forzadas cometidas por la fuerza pública en Veracruz como crímenes de lesa humanidad. Este informe ha sido desarrollado por el colectivo El Solecito, por la Federación Internacional de Derechos Humanos y por ideas de litigio estratégico y también ha contado con el respaldo financiero de la Unión Europea. Su responsabilidad exclusivamente es nuestra empresa y no compromete para nada los puntos de vista de ellos. Agradecemos mucho ese apoyo y quisiera muy brevemente decir que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hace algunos meses vino a México y manifestó la preocupación sobre el fenómeno de la desaparición, señalando que todavía se presentan patrones de participación de agentes públicos del ámbito estatal y municipal y reitera su preocupación porque será y se mantiene una situación generalizada de desaparición en parte del territorio nacional, frente a la cual impera, dice el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones, forzadas de una impunidad casi absoluta. Este es el contexto, más de 120.000 personas desaparecidas y el contexto de esta comunicación relacionada con las desapariciones forzadas que se cometieron entre noviembre del 2012 y julio del 2016, en el cual miembros de la Policía Estatal y Ministerial de Veracruz participaron en las desapariciones forzadas. Vamos entonces a hacer referencia a este informe que fue presentado el día de ayer a la Corte Penal Internacional y cuya participación la voy a dar al colectivo el soletito, quien se encuentra conectado para que nos den unas palabras las mamás que están conectadas allí desde Veracruz. Adelante, por favor, las personas que están en Veracruz conectadas. ¿Está apagado el micrófono? ¿Está apagado el micrófono? ¿Les escuchamos? Buenos días, aquí desde Veracruz, apoyando la iniciativa que se llevó, contando con el apoyo de todos ustedes, y con nuestra querida Lucy. Aquí estamos las madres, apoyando esta iniciativa y viendo con agrado buenos ojos, que esto tenga buenos resultados. Muchas gracias por esta conexión y bueno, ustedes me indican si ya empezamos con el programa que teníamos. Adelante, por favor. Adelante, Rosalía. Va a hablar la señora Rosalía, voy a darle la señal primero a Lucy, para que Lucy haga una presentación del reporte, de acuerdo al orden que tenemos. Perfecto. Pero queremos saludarlas y agradecer mucho y enviarles un mensaje muy fraternal y cariñoso. Y gracias. Muchas gracias. Bienvenidas. Bienvenidas a todos ustedes. Son el sujeto y las participantes más importantes en esta conferencia de prensa. Lucy Díaz, por favor, adelante. Te agradecemos mucho. Tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible esta iniciativa. De verdad, no tenemos con qué agradecerles. Y muchísimas gracias allá a las madres que están viéndonos. Y a ver, a ver, a ver, compañeras. Hijo, escucha. Tu madre está en la lucha. Hijo, escucha. Tu madre está en la lucha. Son, como dijiste, el motor, son la razón por la que estamos diciendo todo. Pues somos, me incluyo. El asunto que nosotros presentamos es una petición para un examen preliminar de la Corte Penal Internacional de la Haya, de los 22 casos que la FID, de manera muy profesional y muy ética, logró conjuntar para presentar. Tienen suficiente evidencia para que sean atraídos ante esta Corte y que sean examinados. Y en su momento se haga la recomendación o se cubra el proceso sobre estos casos. Creo que la impunidad es lo que ha reinado en México y por eso continuamos en esta situación tan terrible, una tragedia que no tiene fin porque las desapariciones no terminan. La desaparición es un delito continuado. Y no, y aparte que en México continúan sucediendo. Entonces es algo que se requiere para poder poner fin a la impunidad que todos los perpetradores que cometieron estas desapariciones. Así como ustedes ven todas estas fotos que tengo yo en mi fondo de pantalla, vemos como todos esos casos, no hay uno solo que tenga un proceso judicial abierto. No hay nadie que esté pagando por esos casos. Es una impunidad extrema. Es la verdad, la impunidad absoluta. Pero por eso estamos haciendo este intento porque la Haya responda también como debe de ser de un organismo de las dimensiones de la Corte Penal Internacional. Que ponga sus ojos en México. No debe de seguir sufriendo esta indolencia, esta indiferencia por parte de estas organizaciones. Necesitamos que se logre llegar a un examen y que también que de ese examen se extraiga material suficiente para hacer justicia. Es verdaderamente necesario dar ejemplo de rendición de cuentas y cuándo se va a rendir cuentas si estamos de brazos cruzados ante esta tragedia humanitaria que estamos viviendo. Esta catástrofe terrible para el solecito es de verdad impostergable. Nosotros tenemos, en mi caso personal, nueve años luchando. Las compañeras, hay algunas que tienen incluso más que yo. Creo que ya basta. Debemos de lograr que instituciones internacionales comiencen a dar el ejemplo, a poner orden en esto. Porque evidentemente desde dentro no van a surgir las voces que hagan justicia. Simplemente porque ningún Estado se evalúa a sí mismo. Ningún Estado se critica ni se imputa ningún delito contra sí mismo. Y entonces necesitamos que instituciones como la Corte Penal se involucren en esto. América Latina también es parte de la problemática mundial y México en especial, en particular. No es justo que de todas estas madres que ven ustedes ahí y de todas las demás que no lograron venir hoy, por muchas razones, ninguna tengamos ni siquiera un atispo de justicia, ningún tipo de rendición de cuentas. Por eso estamos aquí hoy y queremos que todo el mundo se entere de que estamos luchando, estamos en pie de lucha y queremos justicia. Queremos justicia. Compañeras, ¿qué queremos? ¡Todas! ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Mil gracias, compañeras, mil gracias. Muchas gracias, Lucy. Corazón en la mano, lo digo. Y a todos los que han participado en esto, de verdad, es un... Apenas estamos comenzando, pero vamos con muy buen pie. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, Lucy. Quiero decir que también van a encontrar las fotografías, el video de lo que se hizo ayer, directamente en el edificio de La Haya, donde fueron recibidas tanto Jimena Reyes como Lucy Díaz, por personal de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Quiero aprovechar para saludar a algunas autoridades del gobierno del estado de Veracruz que están conectadas, también a la doctora Namiko Matsumoto, quien es la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. A los medios de comunicación, un saludo también especial y también a las autoridades del gobierno federal que están conectadas y de diferentes dependencias, colectivos, personas encargadas de la investigación de casos y otras organizaciones sociales de derechos humanos hermanas que están apoyando esta causa. Le vamos a dar la palabra a las compañeras del colectivo El Solecito, a Leticia Maldonado y a Rosalía Castro para que puedan hacer su intervención. Adelante, por favor. Buenos días, compañeras. Mi nombre es Leticia Maldonado Gutiérrez. Soy mamá de Lucio Segura Maldonado, desaparecido hace 7 años. Les quiero contar algo muy breve de mi hijo. Él se perdió el día 2 de septiembre de 1915. Desgraciadamente, hasta el sol de hoy lleva 7 años. No lo he encontrado. Primero puse la demanda a las autoridades, donde ellos pues se les hacía un chiste, veían televisión, platicaban, comían, pero a mí nunca me hacían caso. Ahí me pasaba, me decían que 78 horas, que 15 días fuera, que una semana. Y pues iba y realmente ellos jamás me hicieron caso. Pasó el tiempo en una misa que me dijeron de desaparecidos. Ahí fui a la parroquia a llorar, a pedirle a Dios que regresara a mi hijo. Es lo peor que una madre puede pasar. Yo me presenté ahí en la iglesia. Ahí Dios me puso en el camino a Lucy. Ahí subí con Lucy, platicó conmigo. Yo después conocí a la doctora y de ahí a todas ustedes, que como madres, saben y entienden el olor que estamos pasando. Primero andaba sola, buscando en talleres, en todos lados, porque las autoridades jamás, jamás de los jamases me han apoyado. Hasta la fecha no tengo ni un expediente. ¿Por qué? Porque no, no tienen el dolor que tenemos nosotras. Seguimos buscando, yo iba hasta ayer, me decían que se lo había llevado a un comandante. Que el comandante se lo llevó a trabajar porque él pertenecía a la policía estatal. El comandante se lo llevó porque lo traía, pues, que a los cuartos años, porque estaba trabajando. De eso nunca supe nada. Hasta ocho de hoy no lo encuentro. Cuando Duarte se iba, yo le gritaba a Duarte, no te vayas, Duarte. Antes que te vayas, regresame a mi hijo, porque fue en el tiempo de su reinado, porque eso fue lo que hizo. El llevarse un montón de muchachos, un montón de personas que ahorita, pues, no aparecen y no están. Yo les digo, compañeras, de verdad, eso es muy penoso y doloroso. Seguimos no exigiendo, yo no exijo. Le pido a las autoridades, le suplico que nos apoyen, que nos ayuden, que nos ayuden a encontrarnos, a aclarecer todo esto. Porque, de verdad, nuestros hijos son nuestros y queremos saber dónde están y por qué nos buscamos. Muchas gracias, de verdad, ya no puedo decirles nada porque acabo llorando. Muchas gracias, señora Leticia. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora a darle la palabra a Jimena Reyes y después a Rosalía para que Jimena nos explique el contenido de la comunicación que se presentó. Y en cuanto haga su intervención, Jimena, te doy la palabra, Rosalía, para que te vuelvas a conectar, por favor. Para que escuchemos el contenido de la comunicación. Adelante, Jimena, bienvenida. Bueno, buenos días a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Y obviamente, pues un saludo muy caluroso a todas las madres, hermanas, familiares de desaparecidos que nos están acompañando hoy. Quería, entonces, explicarles un poco el contenido de este informe que entregamos en la Haya, en la Corte Penal Internacional, ayer, y que encuentran en la web de la FIDH y de Ideas y pronto en el Facebook de Solicito. También explicarles un poco en qué contexto se presenta este documento. Ustedes lo saben bien, pero en México, desde el 2006, se está atravesando una crisis de derechos humanos con más de 100 mil desaparecidos según cifras oficiales. Y muchos de ustedes saben que seguramente la cifra real es mucho más grande. Y desde el 2006, más de 88 mil desapariciones. Para nosotros, desde la Federación Internacional de Derechos Humanos, que llevamos trabajo en toda América Latina, la situación actual más grave en términos de derecho a la vida, en términos de graves violaciones a los derechos humanos en la región, es la situación mexicana. Y no solo lo decimos nosotros sobre la desaparición, como mencionó Juan Carlos, el Comité de Desaparición Forzada, que estuvo hace unos meses y publicó su informe en marzo, lo ha dicho. Y lo ha dicho como un fenómeno actual. Se siguen cometiendo desapariciones forzadas y se siguen cometiendo desapariciones forzadas también por funcionarios públicos. Y en esta crisis, Veracruz es un estado que ejemplifica el gran problema de las desapariciones forzadas. Bien sea por, por ejemplo, la situación de las fosas, con la fosa de colinas de Santa Fe, con más de 300 cuerpos encontrados, y el arbolillo, con más de 300 cuerpos, personas, tesoros, como lo llaman ustedes, encontrados. Y esta situación de desapariciones con cifras entre 3.000 y 20.000 desaparecidos en Veracruz desde el 2006. En nuestra organización, en conjunto con colectivos de víctimas, con ONGs de derechos humanos, desde el 2014, hemos tratado de mirar la situación mexicana con los lentes del derecho penal internacional. Y es así como hemos publicado informe y entregado documentación que demuestra que en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, se han cometido crímenes de lesa humanidad. Y el informe que presentamos ayer y que les estamos presentando hoy, viene también a agregar y a explicar por qué también consideramos que en Veracruz se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y crímenes de lesa humanidad quiere decir que se están cometiendo los crímenes los más graves en la escala del derecho penal. Crímenes que son tan graves que ameritan que sean imprescriptibles. Entonces, este informe fue presentado a la CPI y elaborado conjuntamente, como está Juan Carlos, con ideas y con el colectivo Selecito y con el apoyo también de Red de Madres. Se centra dentro de estos 20.000 desaparecidos o 3.000 desaparecidos, según las cifras que se mencionan, lo que tratamos de hacer es centrarnos en una forma más pequeña de desapariciones, mirándolas en detalle. Desapariciones en un mismo espacio, ese espacio es Puerto de Veracruz y los alrededores, en una temporalidad que es el mandato del gobernador Duarte de 2012 a 2016. Y con un patrón muy claro y elementos de pruebas muy claros que demuestran que estas desapariciones forzadas fueron cometidas por autoridades estatales, por miembros de la policía estatal, de la policía ministerial de Veracruz, que en ocasiones actuaron conjunto con carteles de la droga o con fuerzas federales. Nos concentramos en estas 22 desapariciones, pero eso no quiere decir que este mismo patrón no exista para una cifra más amplia. Y en realidad, si miramos estos 22 casos, 7 de estas 22 personas fueron encontradas luego en la fosa de Colina de Santa Fe, que contiene más de 300 personas que han sido encontradas. Y fosa que fue descubierta y nos va a contar sobre eso ahorita, Rosalía, por el colectivo Solecito. Y también de estos 22 casos incluyen dos víctimas que fueron identificadas en la fosa clandestina del arbolillo. Fosa que se encuentra a 65 kilómetros de Puerto de Veracruz, en el municipio de Alvarado, y donde ahí también se han encontrado más de 300 cuerpos y donde recientemente, hace menos de un mes, se encontraron 63 de ellos. Entonces, lo que quisiera ahora es hablarles un poco de lo que dice el informe sobre lo que se llama el análisis de contexto, como contar el contexto de los crímenes y luego del testimonio de la compañera de Solecito, contarles un poco de los elementos jurídicos. Para hacer la descripción del análisis de contexto, nos centramos en cuatro elementos centrales para describir esta temporada. Estos cuatro son el aumento y la fragmentación de los grupos del crimen organizado en ese periodo. El segundo es la militarización de la seguridad pública y el proceso del mando único. Y el tercero, la colusión entre el poder político y el crimen organizado. Y finalmente, la impunidad total de estos crímenes. Entonces, rápidamente voy a referirme a esos cuatro elementos. Sobre la fragmentación, pues, ustedes que están, pues, las personas que nos escuchan desde Veracruz lo saben, a partir del 2010 hubo un gran aumento de la violencia en la región. Bueno, si bien la presencia de las organizaciones criminales en Veracruz y el crimen organizado tiene raíces históricas que remontan más a los años 80, se considera que entre el 2004 y el 2010 el cartel del Golfo consolidó su presencia en Veracruz a través de los Zetas, que en ese momento todavía operaban como su brazo armado. Pero en ese momento también se inicia la ruptura entre esas dos entidades con grandes tensiones. Y eso sumado al arresto de líderes de estos dos grupos condujo a enfrentamientos importantes a los cuales se fueron sumando para el control territorial otros actores del crimen organizado y facciones y entonces se enfrenta a una situación de fragmentación de estos actores y paralelamente de estrategia, no solo en Veracruz, sino también en otras zonas de una violencia más y más visible, con la práctica de las desapariciones forzadas, pero también con la violencia física, con las mutilaciones, con los demembramientos, con la exhibición de cuerpos en lugares públicos, de mensajes hacia las autoridades, hacia los grupos rivales y hacia la población en general, para lograr un control territorial. El segundo elemento del análisis de contexto es el proceso de la militarización de la seguridad pública y del mando único. A partir del 2010 se establece este mando único que supuestamente tenía la intención, el objetivo de coordinar acciones para ser más fuerte frente al narcotráfico y a su violencia. Pero las cifras muestran que en realidad eso no fue lo que se logró. Pero en todo caso, en ese proceso se disuelven las policías municipales y la policía opera bajo, la policía estatal, bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública, que en su vez responde al gobernador, creando en todo caso una autoridad centralizada sobre las fuerzas policiales. Los años más violentos fueron 2013-2014 según las cifras y informes incluyendo públicos consideran que muchos de los casos de desapariciones que se dieron involucraron a autoridades estatales bajo ese mando único, incluyendo estos 22 casos que hemos documentado. Según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, el 44% de los casos de desaparición forzada que ellos estuvieron analizando de 544, pues los familiares atribuían la desaparición a autoridades municipales, estatales o federales. Es importante hacer notar que este proceso de seguridad bajo mando único se combinó también con un control y manipulación de la información sobre la violencia, sobre los registros de desapariciones, por ejemplo. Tercer elemento, trato rápidamente del análisis de contexto, es la colusión y la corrupción que se da en Veracruz en esa época y la impunidad casi total. Y ahí también es importante señalar y recordar que Veracruz es el Estado mexicano con mayor número de periodistas asesinados entre el 2000 y el 2020 y con 17 de ellos durante la administración Duarte de Ochoa. Varios informes y artículos de presa han vinculado a este gobierno con el narcotráfico. En todo caso, como ustedes que están ahí saben, en el 2016 se termina el mandato del gobernador de forma prematura porque está envuelto en una serie de escándalos y todo esto va a llegar a que sea condenado por el Tribunal Federal a nueve años de cárcel por delitos de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Y eso dice mucho sobre este problema de corrupción que se da. Y tal vez paro por aquí y luego seguiré con la parte jurídica. Perfecto, Ximena, muchas gracias. Esta primera parte de introducción. Y bueno, quiero darle entonces la palabra a la compañera Rosalía, por favor, desde Veracruz para que continúe ahora con la presentación de las mamás del colectivo Solicita. Buenas tardes, mi nombre es Rosalía Castotós. Soy integrante del colectivo Solicita en Veracruz y yo busco a mi hijo Roberto Carlos Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011. En esta ocasión me toca hablar de las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe. Nosotros recibimos un anónimo, un 10 de mayo, un 10 de mayo que aquí en México se celebra el Día de las Madres. Estábamos ya ahí para iniciar nuestra marcha cuando unos hombres se nos acercaron y nos dieron una hoja de papel que nos doblaban cuatro pedacitos. Y bueno, continuamos nuestra marcha, pero pues la curiosidad nos hizo que abriéramos el papel que nos habían dado. Y efectivamente era Colina de la Pérez. Entonces ustedes que andan buscando, pues busquen ahí, ¿no? Estaba el croquis, estaban las cruces. Y bueno, continuamos nuestra marcha. Después ya nos encargamos de... Puede hacer los trámites y permisos correspondientes. Antes de entrar a Colina, llegamos, recibimos, nos capacitamos más bien con el equipo mexicano de antropología forense, bueno, mexicano, el equipo de antropología forense guatemalteco y el equipo de antropología argentino. Ya estábamos supuestamente preparadas. El contexto es diferente, pero bueno, ya más o menos sabíamos a lo que íbamos. También es importante decir que empezamos a comprar nuestras herramientas haciendo rifas, razares y vendimias. Y vendimias en Carnaval y Semana Santa, porque en ese entonces el gobierno no nos apoyó en nada. La búsqueda se realizó por tres años con los propios recursos del colectivo. Precisamente haciendo rifas, razares y todo lo demás, esa búsqueda duró tres años, tres años consecutivos. Bueno, y todo financiado por el colectivo. Ahí se inició, pues, bien invertido un dinero de un millón y medio de pesos que salió del colectivo por nuestro trabajo. Bueno, una vez ya preparados y teniendo un poco de recursos, mandando a hacer nuestras varillas, comprando nuestros palos, nuestros picos, nuestros machetes y todo lo que implica una búsqueda, nuestro pequeño botiquín de emergencia. Entramos ya oficialmente el 3 de agosto de 2016 a Colinas de Santa Fe. Al principio las autoridades nos tenían como amarradas, ¿no? De aquí para acá, de aquí para allá no buscan. Bueno, hasta también nosotros y que nos dieran la libertad de buscar por todas las partes. Cuando nos dieron esa libertad, se empezaron a encontrar las fosas. Es impresionante lo que nosotros encontramos en Colinas de Santa Fe, porque había un corredor que las fosas estaban a un metro, medio metro de distancia. Si abrías una, bueno, empezamos a palear en lo que estábamos paleando y una vez encontrando el indicio, se notificaba al fiscal y a policía crítica en ese entonces que nos acompañó, hoy Guardia Nacional. Pero en lo que ellos estaban tratando de ampliar y para poder hacer una buena exhumación, pues se encontraba otra. Y a la primera edad siguiente se encontraba otra. Y bueno, era un corredor, que yo creo que en ese corredor se encontraron más de 80, como yo siempre digo, tesoros, porque nosotros buscamos a nuestros tesoros. Que es lo que buscamos. Y también, yo digo, son sentimientos encontrados, pues de tristeza de ver cómo los dejan, pero también de llevar un poco de paz y esperanza a alguna familia o quizás algún día encuentre yo también el mío. No quisiera encontrarlo en esas situaciones, pero lo quiero encontrar. Ahí en Colina también fue un centro de exterminio porque hubo una fosa muy grande que le llamaron la alberca. Hubo 15 cuerpos seccionados, seccionados todos. Entonces, bueno, ya esa fosa tardó para exhumar como dos meses porque iba poco a poco, todo revuelto, todo seccionado. Bueno, vivimos, tuvimos que tener capacidad de preparación psicológica, ¿no? Porque al principio, pues sí, no podíamos ni dormir, de ver las atrocidades que encontrábamos ahí en Colinas. Pero, pues, teníamos que buscarlos. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos, porque los queremos de regreso a casitas. También quiero mencionar, como dije antes, esta búsqueda fue financiada por el mismo colectivo. Todas las solicitas que están acá, que al rato se van para que las vean, nos organizábamos, llevábamos, este, unas llevaban comida para el desayuno, otras nos estaban esperando en la casa para el almuerzo de mediodía, que ya era como cuatro o cinco de la tarde, ¿no? Pero todas ponían igual que ahorita su granito de arena. Siempre ha sido un colectivo unido, unido. Y a un llamado, siempre, aquí está la respuesta. Entonces, Colinas de Santa Fe, pues, bueno, hasta el momento ha sido la cosa más grande de América, no sé si haya otra, pero así se le denominó en ese entonces. Con un trabajo, lo puedo decir, exhaustivo, ininterrumpido, por tres años. La última cosa que se encontró fue el 12 de diciembre del 2018. Entonces, este, ese día, ya, ya íbamos para, ya eran tres años, se dieron tres búsquedas, tres vueltas al mismo predio, pero bueno, con muy buenos resultados, porque es a lo que íbamos, ¿no? A buscar y a encontrar. Pero también quiero mencionar la gran crisis forense que tenemos, porque de esos, bueno, se encontraron 151 fosas con 352 tesoros, fosas múltiples, la mayoría. Y de esos 252 tesoros, pues, solamente se han identificado un aproximado de 40. Entonces, tenemos una gran crisis forense, aunque ya hay un centro de identificación humana, pero es insuficiente. A Veracruz le hacen falta más centros de identificación, más investigación también para, para que los casos avancen, porque ya lo dijo mi compañera Leti, no hay avance. Si uno no está atrás de los, de los fiscales, pues no, no se hace nada. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo mucho que vivimos tres años en Colinas de Santa Fe, del dolor y el sufrimiento. Pero todo eso se convirtió en lucha, en amor y en fuerza hasta encontrar. Muchas gracias. Hasta que... Hasta que... Excelente. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar dándole la palabra nuevamente a Jimena y ahora volvemos nuevamente con ustedes para contestar algunas preguntas de las personas que están interesadas en buscar mayor información. Jimena nos va a hablar sobre la parte jurídica brevemente de por qué la Corte Penal Internacional tiene la posibilidad de intervenir en Veracruz. ¿Qué condiciones se dan, Jimena, para eso? Adelante, por favor. Sí, gracias y muchas gracias a Rosalía por su testimonio y a todas las madres del colectivo de Solecito, de los colectivos que cotidianamente, como dicen, van en búsqueda y en esa búsqueda han encontrado mucho. Y mencionaba, Rosalía, la fosa de Colinas de Santa Fe, pero también lo que lograron los colectivos de Veracruz con la fosa del arbolillo, que en un primer momento ya las autoridades, después de haber encontrado 61 cuerpos, dijeron, bueno, aquí ya se cerró y fue la insistencia de ustedes de seguir insistiendo, pidiendo autorizaciones que permitió que se siguieran encontrando decenas y decenas de cuerpos, incluyendo, pues, estas últimas 73 personas que se encontraron hace menos de un mes. Entonces, ¿cómo funciona la Corte Penal Internacional? El Estatuto de Roma, que es quien rige la Corte Penal Internacional, que fue ratificado por México, dice que si existen crímenes de lesa humanidad o crímenes internacionales, también genocidio, crímenes de guerra, pero concentrémonos aquí en crímenes de lesa humanidad, y que estos crímenes permanecen en la impunidad. Entonces, actúa un principio de complementariedad que hace que la CPI tiene un rol complementario a las jurisdicciones nacionales y se va a abrir una investigación a nivel de la Corte Penal Internacional. Eso es lo que dice el papel. Bueno, obviamente, en la práctica es más complejo en el sentido de que hay muchos países y es una decisión o del fiscal de abrir la primera etapa de una investigación que se llama un examen preliminar, o puede ser una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí, luego de que se abra esa primera etapa, entonces se va avanzando hacia conclusiones como existen a nivel nacional sobre la existencia de crímenes y luego análisis sobre la impunidad y luego abrir investigaciones sobre casos específicos individuales. Entonces, en el caso mexicano, estamos en esa primera etapa solicitando que se abra un examen preliminar. Y en ese contexto, el documento que entregamos, que tienen un resumen en la web y sus anexos, es un análisis que dice que consideramos que existe, para hablar en términos jurídicos, una base razonable para afirmar que integrantes de la Policía Estatal, de la Policía Ministerial de Veracruz, a veces coludidos con otros actores, cometieron el delito de desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, por lo menos en 22 ocasiones, entre noviembre del 2012 y julio del 2016. Como lo decía, analizamos estos 22 casos, pero también resaltamos el hecho que solo considerando las fosas que están relacionadas, pues ya estamos en algunos 600 casos y que en todo caso este patrón puede que exista para muchos de los casos de desaparición que se han dado en Veracruz. En términos de lo que se necesita para demostrar la existencia de crímenes de lesa humanidad, en breve la descripción que hicimos, digamos, sistematizando los casos y mirando los puntos comunes son que se llevaron a cabo en la zona de Puerto Veracruz o su cercanía, ya lo he dicho, que se llevaron a cabo en esta temporalidad de 2012-2016 que involucraron policías, fuerzas de seguridad que operaban dentro del mando único. Un ejemplo de los casos que estamos mencionando, por ejemplo, hablamos del caso, un caso que ocurrió el 30 de noviembre del 2012, donde alrededor de la medianoche dos jóvenes que eran amigos, uno de ellos estudiantes de 21 años en la Universidad Veracruzana, se encontraban en la calle en su barrio cuando llegaron miembros de la Policía Estatal de Veracruz y esa noche tuvieron la policía a ocho hombres de ese barrio, incluyendo estas dos víctimas, supuestamente como dentro de un operativo de seguridad. Tras su detención, y eso también es un elemento importante, es la actitud de las autoridades. Los familiares de las víctimas fueron a presentar la denuncia al Ministerio Público, se les informó que tenían que esperar 72 horas, transcurrieron las 72 horas y el Ministerio Público les dijo que las fuerzas espaciales habían llevado a cabo una operación de seguridad sin dar más detalles. Tras no recibir información, regresaron, pidieron información sobre el paradero de sus seres queridos. Los funcionarios les aconsejó que dejaran de buscar porque si se los llevaron es que era gente mala. Cuatro de estas víctimas, incluyendo las doce mencionadas, fueron posteriormente encontradas en Colina de Santa Fe sin que se haya investigado a los perpetradores de estas desapariciones. y de esa forma el modus operandi, la forma en que se esas desapariciones son similares, con estas detenciones arbitrarias por estos actores. Que eso es otro elemento importante para demostrar la existencia de crímenes de lesa humanidad. también se toma en cuenta el cuenta para mostrar la existencia de una política el hecho que se usen vehículos, elementos que muestran una cierta organización y el hecho de que las personas que hicieron estas detenciones llevan armas uniformes de la policía. En cuanto al motivo de estas desapariciones, si bien en algunos casos como en el caso de Formando Hogar, los hechos sugieren una especie de mecanismo de limpieza social Bárbara, en otros se piensa que el objetivo es suprimir ocultar evidencias de criminalidad, pero la realidad es que no se tiene información clara sobre las motivaciones subyacientes de cada uno de esos casos. Lo que sí se puede decir es que se considera que para los perpetradores de estas víctimas resultaban inconvenientes, que constituían un obstáculo para las actividades de los perpetradores. Para finalizar, tal vez decirles que que la entrega de estas informaciones y de estos documentos la fiscalía de la CPI va a analizarlas, pero digamos que el hecho de que estos puedan ser considerados como crímenes de la humanidad nos lleva a hacer unas recomendaciones también hacia el Estado mexicano. Estamos convencidos de que ante la masividad de los crímenes que se dan en México se necesita un cambio de chip, un cambio completo de políticas públicas en términos de administración de la justicia si se quiere avanzar hacia mejor búsqueda, más verdad y más justicia en México y en Veracruz y eso conlleva que tanto el Poder Ejecutivo a nivel federal como también a nivel estatal reconozca que estamos posiblemente frente a fenómenos de crímenes de lesa humanidad y que entonces los casos deben ser tratados globalmente con macro casos para entender no solo la individualidad de las desapariciones sino también el sistema la estructura criminal que implementa estas desapariciones y poder analizar mejor también las cadenas de mando esto es un elemento esencial si se quiere avanzar hacia más justicia tal vez lo dejo aquí dejamos para las preguntas y pasamos a la sala Juan Carlos muchas gracias Jimena por tu importante y muy profusa técnica explicación de lo que el informe contiene vamos a volver con las colegas con las compañeras con las mamás que están en Veracruz le voy a dar la palabra a Rosalía y ya después abro para que algunas personas que tengan dudas o quieran hacer preguntas con todo gusto adelante Rosalía por favor gracias bueno esa oración la hizo Lucy con mucho cariño para su hijo pero la adoptamos todos nos llega al corazón dice así hijo amado sé que me escuchas sé que me escuchas porque en mi vientre porque en mi vientre cuando el latir de mi corazón cuando el latir de mi corazón te sirvió de orgullo te sirvió de orgullo nos hicimos inseparables nos hicimos inseparables tu corazón y el mío tu corazón y el mío juntos para siempre juntos para siempre me dirijo a ti me dirijo a ti hoy que estás ausente hoy que estás ausente te prometo te prometo no me rendiré no me rendiré no me detendrán no me detendrán no claudicaré no claudicaré lucharé por ti cada día lucharé por ti cada día cada minuto cada minuto sin expulsa ni pretexto sin expulsa ni pretexto si se trata de ti si se trata de ti siempre estaré dispuesta siempre estaré dispuesta donde andes hijo mío donde andes hijo mío puedes sonreír puedes sonreír orgulloso y confiado orgulloso y confiado de que tu madre de que tu madre con tu amor infinito con tu amor infinito incondicional incondicional eterno eterno siempre luchará por ti siempre luchará por ti Dios me dio Dios me dio la dicha de tenerte Dios me dio la dicha de tenerte Él me dará Él me dará Él me dará es seguro es seguro la dicha de encontrar la dicha de encontrar todo mi amor todo mi amor todos mis días todos mis días van por ti van por ti hijo adorado toda mi vida toda mi vida va por ti va por ti y con tu adorado gracias 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 bueno pues creo que muy bella oración y pues no queda más que enviar un muy muy fuerte abrazo a las mamás que están allí y y pues enviarles todo nuestro afecto cariño amor y solidaridad gracias por esta linda oración y quiero continuar damos la palabra ahora sí a alguna persona de las que están conectadas que quiera dar un saludo muy breve por favor o hacer alguna pregunta para el marco de este webinar conferencia de prensa a efectos de que puedan digamos continuemos profundizando sobre el informe que se va a presentar el cual va a estar público en la página de ideas ahora ponemos el chat allí para que usted lo pueda descargar está en la versión en español y en inglés mucho gusto adelante si alguien quiere ya el simán por favor te puedes presentar decirnos de dónde estás conectada y bienvenida ya gracias muchísimas gracias juan carlo y gracias jimena y por supuesto gracias a las solecitas pues yo trabajo en la universidad iberoamericana ciudad de méxico y estoy acá muy este interesada en escucharles es muy importante lo que han hecho bueno en relación a la corte me refería porque claro que el trabajo de solecito ha sido muy importante en muchos sentidos a lo largo de muchos años tenía una pregunta este perdón la ignorancia pero entiendo que para que la corte penal internacional tomase el caso o decidiera incluso abrir una investigación aquí jimena por favor este no no soy experta en derecho internacional tendría que demostrarse que el estado mexicano no tiene o la capacidad o la voluntad no es cierto para investigar entonces mi pregunta es si existe la evidencia digamos para demostrar eso de tal manera que la corte penal pudiese investigar la desaparición forzada como un crimen contra la humanidad gracias si quieres contesto eso eso ya efectivamente hay esa condición la primera condición es que existe una base razonable para creer que podrían haberse cometido los crímenes de la humanidad y la segunda que haya una falta de voluntad o de capacidad en el caso de Veracruz pues Lucy lo decía sobre los las 300 casos personas desaparecidas que tiene detrás de ella no ha habido ninguna condena ni siquiera de perpetradores materiales sin hablar de altos mandos de estos crímenes estamos en una situación de impunidad casi total pero también hay una negligencia en el momento de la aparición que a la vez constituye un elemento del crimen pero que también es una demostración de esa impunidad donde las autoridades revictimizaban a las madres no las escuchaban no les daban ninguna información a pesar de que habían sido detenciones por autoridades y otro ejemplo también de mal manejo capacidad el tema de las fosas por ejemplo la fosa del arbolillo como puede ser que primero justo no se sabe de esa fosa y desaparecen tres militares y a los días de repente las autoridades encuentran esa fosa en un día la excavan y encuentran los cuerpos y ahí en esa excavación se cometieron toda una serie de irregularidades que también obstruyeron la posibilidad para las víctimas de avanzar rápidamente es una identificación en la prensa está este este hecho de este familiar que recibió partes de su hijo pero también huesos que no eran entonces ahí está también el tema además de la voluntad de la capacidad y en términos de capacidad toda esta problemática de las excavaciones y identificaciones también pues las madres nos cuentan que ha habido una mejoría después de la salida del fiscal Winkler nada perfecto de ahí pero pues las cosas han cambiado un poco pero de todas formas cuando uno tiene y no sé si hay alguna autoridad pero lo que escucho por ejemplo cuatro personas para identificar centenares de cuerpos o sea cómo cómo se puede lograr esto entonces ahí también hay un tema de decisiones de recursos públicos que vienen a mostrar la falta de capacidad entonces sí es un requerimiento y si pensamos que México globalmente de lejos con 98% de impunidad lo cubre y en el caso de Veracruz también hay muchos elementos de prueba gracias muchísimas gracias quiero ya señalar y también es muy importante decir que este informe se constriña un análisis temporal en el sentido del gobernador Javier Duarte que está señalado también en el informe como un responsable o un autor de la estructura de poder criminal que desde el Estado cometió las desapariciones creo que hay que decirlo con sus letras porque las mamás del solecito lo han señalado muchas veces Lucy y las compañeras que están en Veracruz saben lo que fue el gobierno del señor Duarte y como hasta este momento no ha sido ni siquiera aperturada una carpeta de investigación en su contra llamado a declarar para rendir de verdad cuentas de por qué razón estas desapariciones se dieron en ese momento y creo que IDEA junto con las organizaciones ha venido haciendo un proceso también de documentación y me quedo con la palabra de Leticia Maldonado cuando le dice al gobernador Duarte no te vayas antes de que te vayas regresame a mi hijo porque eso lo tienen claro las mamás y este señor no ha sido llamado a declarar ni tampoco sus altos mandos policiales y de seguridad pública no hay ninguna investigación abierta y las que se abrieron algunos de estos personajes fueron dejados en libertad también por algunos jueces que de manera muy muy errada garantizaron la impunidad del poder judicial en Veracruz también ha sido señalado como parte de esta estructura criminal esta estructura de poder y no solo el poder la estructura ministerial que ha venido manifestando garantizando que estas situaciones y creo también muy importante la presencia aquí de Naminko Matsumoto porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha señalado estos patrones y estas estructuras de impunidad en algunos casos o en algunas situaciones ¿no? a efectos de establecer que efectivamente eso respalda este proceso de crímenes de la humanidad como sistemáticos y generalizados desde la estructura misma del poder y de las autoridades de policías municipales estatales y del llamado en esa época mando único muy bien perdón por tomar la palabra como moderador pero también hago parte del informe y lo hemos trabajado muy en detalle quiero preguntar si alguien más quiere hacer una intervención para ir dando cierre a este informe no sé si alguien más quiere enviar hacer alguna pregunta está el micrófono abierto para que se haga algún saludo una intervención lo que ustedes consideren yo solamente reiterarles a todas y todos los integrantes del colectivo solecito pues mi respeto mi admiración mi solidaridad mi afecto y por supuesto a las organizaciones que intervienen en este proceso pues en realidad me parece que este tipo de documentación es sumamente importante para lo que ya se ha dicho aquí de manera reiterada y es que estos estos crímenes no permanezcan en la impunidad así que que bien por este por este trabajo que hizo ideas pero ideas y las demás organizaciones pero en el día de hoy mi particular reconocimiento siempre lo he manifestado de manera pública a las y los familiares de personas desaparecidas que hacen parte del colectivo solecito las abrazo con mucho cariño gracias Juan Carlos a ti gracias Namico muchas gracias bueno un aplauso también están enviando las mamás del solecito me gustaría darle para cerrar si no hay más preguntas alguien de que quiera tener alguna un saludo pues darle la palabra a Veracruz a las mamás que están allí reunidas no sé Rosalía si quieren despedirse con algún mensaje alguna consigna alguna alguna algunas palabras adelante a ver la consigna fue el estado quien fue el estado quien fue el estado quien fue el estado como se llama el margen como se llama la vía como se llama la vía que queremos justicia 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 viva los queremos los queremos viva los queremos de norte a sur de norte a sur sí hijo si Si alguien quiere hablar de alguna solicita, bueno, le damos a Carlos, ¿sí? Adelante, sí. Adelante, por favor. Para cerrar, muchas gracias. Mi nombre es Marcalena Aguilar Domínguez. Soy la mamá de José Alberto Jiménez Aguilar. Mi hijo desapareció el 12 de octubre de 2015. Mi hijo salió a trabajar. Era un muchacho que vivía con mi hijo en la casa, con su papá y yo. Él salió a trabajar. Nunca regresó. Después de buscarlo, al ver que no llegaba, yo quise presentar la denuncia a las autoridades y no me hicieron nada. Así me trajeron durante cuatro días. Decían que no, que él estaba seguramente con la novia. Yo les alegaba que no, que mi hijo no hacía eso. Él nunca pasaba a casa. Siempre se comunicaba conmigo. Entonces, nunca me hicieron caso. Después de tanto buscarlo por mis propios recursos, llegué a un lugar donde mi hijo trabajaba. Mi hijo es una destruyente. Entonces, trabajaba por su cuenta y no era mucha necesidad. Entonces, al llegar a la casa donde mi hijo llegó, estaba todo destruido y no estaba ninguna persona. Pregunté, investigué, me dijeron que vivían ahí doctores. Eran unos muchachos que estudiaban medicina y estaban terminando ya su carrera. El cual necesitaban el apoyo de los servicios eléctricos para la casa. Llegó, por eso fue que él mismo, alguien lo recomendó, puesto que hay personas que lo conocían muy bien. Entonces, llegó él ahí hasta el trabajo y gente armada se los llevó a todos, incluyendo a los médicos y a mi hijo. Desde entonces, lo sigo buscando y solo le pido a las autoridades que hagan su trabajo, que encuentren a mi hijo. Yo quiero encontrarlo, ojalá esté con vida. Y solo les digo a las autoridades, hagan su trabajo, por favor. Estamos sufriendo todas las madres que estamos en este mismo problema. Por favor, busquenlo. No queremos nada, solo queremos encontrarnos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero señalar que hay muchos mensajes de solidaridad en el chat también. Antes de darle la palabra a Rosalinda, para cerrar, hay personas que están conectadas desde Nicaragua, hay personas que están en Oaxaca, desde España también. Les envían un saludo de solidaridad del colectivo de Oaxaqueños, buscando a nuestros hijos también. Y también desde Amparo Madrigal, de Amnistía Internacional España, que las está invitando a una actividad que se va a realizar en el mes de diciembre. Lucy ya le contestó y también las compañeras y estudiantes de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas envían reconocimiento por su lucha y un abrazo fraternal a las mamás en Veracruz. Muchas personas enviando su solidaridad. Les agradecemos mucho, nos vamos a quedar ahorita, cuando cerremos esto con las compañeras del Solecito, por favor no se desconecten. Les agradecemos mucho a las personas que participaron en esta reunión. Y les vamos a poner, por favor, a la compañera Ángela, pongamos el link para que las personas que estén conectadas puedan descargar el informe en español. Y de esa manera pueda ser analizado con mayor detalle. Creo que ha sido muy productiva, muy importante esta reunión. Lucy, un saludo fraternal, que agradecemos mucho. Y nos quedamos nosotros, las personas de Ideas y la FID, con las mamás del colectivo. Solecito muchas gracias por la participación. Y bueno, les enviamos un gran y fuerte abrazo a todas las personas que se conectaron en este acto tan bonito y solidario. de presentación de la Corte Penal Internacional. Gracias. Hasta luego. Gracias. A los funcionarios, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo poner el link, por favor, del informe? Esperemos el enlace. Un minuto, ya lo vamos a colocar. Nada más para la foto, para que nos vean. La unión, que son unas sentadas, otras paradas. Pero todas las que estamos acá, bueno, la pantalla está muy chiquita. Pero, siéntense. Háganse más a la cara. Háganse más a la cara. A ver, háganse más a la cara. Háganse una toma amplia. Para que nos vea Lucy. Como, ¿quién quiere tomar la foto? A ver, chiquita. A ver, nada más para que vean. Porque como, de ladito, de ladito, unas abajo. Tan lindas. Sí, así, así. A ver, a ver. Luchy, aquí está tu equipo, apoyándote, amiga del alma, como siempre. ¡Te queremos, Luchy! ¡Te queremos, Luchy! ¡Te queremos, Luchy! Y yo las quiero a todas. Y las quiero y les agradezco infinitamente. Son mis hermanas, todas. ¡Las amo! Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muy bonito. Hasta luego. Que les estén bien. Gracias. Por favor, sé. Les proponemos que hicimos una pequeña reunión de debriefing, pero también a las colegas que no son de solecito y que no son de ideas, nos despedimos. Les pedimos que se desconecten, porfa. Y les agradecemos inmensamente la participación. Y si son de colectivos también de Veracruz, si quieren quedarse, están obviamente bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Estaré al pendiente. Gracias. Gracias, Marta. Muchas gracias. Desde Oaxaca. Saludos y bendiciones. Bye. Bye. Saludos, Oaxaca. Un abrazo muy fuerte. Juntas hasta encontrarlos.